La verdad que hoy nos enteramos que SAIN y 7 funcionarios del Ministerio de Seguridad efectivamente fueron imputados por asociación ilícita, por espionaje ilegal, por defraganación del Estado, cosa que nos da cuenta de que los funcionarios que tenían que dedicarse a cuidarnos, a velar por la seguridad pública, mientras no hacían eso, estaban cometiendo delitos. Y la verdad es que lo que queremos saber hoy, no solamente cuál era el rol de SAIN, sino cuál era el rol del gobernador. Cuál era efectivamente, quién era el jefe de la banda, quién era el jefe de la asociación ilícita y qué sabía y qué no sabía el gobernador. Nadie cree en esta provincia que se haya cometido espionaje ilegal y delitos de tal magnitud sin que el gobernador sepa.